Pasarlo bien, divertirse juntos, es disfrutar tú y yo. En cualquier parte, en cualquier momento, hay un mundo más. Pasarlo bien es ver explotar entera una gran ciudad. ¡Pum, pum! Y sin supervivientes, ¿cuándo? ¿Cuándo? Eso no tiene nada que ver con divertirse. Tienes que hacerlo así. Pasarlo bien, divertirse juntos. ¡Nunca! ¡Eso es una estupidez! Deja que te ayude. Pasarlo bien, divertirse juntos, es disfrutar tú y yo. ¡Inténtalo! En cualquier parte, en cualquier momento, hay un mundo más. Espera, espera, no lo entiendo. Siento un cosquilleo en mi interior. ¿No deberíamos dejarlo? ¡No! Eso es lo que se supone que debes sentir. ¡Me gusta! ¡Hagámoslo otra vez! De acuerdo. Pasarlo bien, divertirse juntos, es correr bajo el mar. Pasarlo bien, divertirse juntos, es compartir sin más. ¡On! ¡Descante! ¡یں... ¡No! 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 3